buenos días hoy os vengo a hablar de una de las grandes viajeras victorianas mary kingsley bueno esta mujer que por supuesto era inglesa fue una persona que justamente por ser mujer no tuvo las posibilidades de poder estudiar como su hermano que a pesar de ser una buena familia porque su padre era médico su hermano pudo estudiar derecho ella sólo tuvo derecho sólo tuvo derecho valga la redundancia a estudiar un poco de alemán y algo de enfermería lo cual le pareció completamente injusto dadas las circunstancias de su familia qué es lo que pasó bueno pues que ella en realidad era la encargada de ocuparse de su madre que estaba enferma no sé si afortunadamente o desafortunadamente su padre murió y su madre murió a los cinco meses por lo tanto no tuvo la obligación de quedarse como una solterona a ocuparse de su madre y eso lo que le permitió fue poderse ir a explorar el áfrica negra que era lo que a ella más le fascinaba sobre todo por todo el tema de la antropología porque aunque ella no hubiese podido estudiar sí que se había leído prácticamente todos los libros que tenía su padre de su biblioteca porque más su padre era un gran viajero por lo tanto ese ansia de viajar esa curiosidad lo tenía metido en el adn bueno pues cuando falleció su madre se embarcó hasta sierra leona y bueno desde ese país empezó a explorar todo lo que era el áfrica negra al áfrica central fue a guinea fue angola fue al congo y bueno pues directamente contrataba porteadores ella viajaba sola al principio se llevó muchísimo equipaje y luego al final bueno pues iba con una bolsita de té y con cuatro cosas más es decir bueno se dio cuenta de que no era una manera de poder viajar y lo que fue fue investigando todas las etnias de esa zona algo que era completamente desconocido en la inglaterra victoriana ella misma consiguió meterse en lugares en donde había tribus caníbales como por ejemplo los fans algo que nadie había hecho hasta la fecha y de hecho fue una de las grandes defensoras de la igualdad cultural entre los ingleses y los africanos ella siempre defendió primero la poligamia algo que le llevo muchísimos enemigos por supuesto en inglaterra imaginaos en la inglaterra victoria lo que podía ser eso y también defendió la igualdad entre los blancos y los negros algo que por supuesto era completamente innovador en aquella en aquella época gracias a bueno pues todos los estudios antropológicos que consiguió llegar a londres bueno pues bueno pues se consiguió conocer un poco lo que era el áfrica negra y de hecho ya fue de alguna manera en esa época como la responsable del área de áfrica negra porque no había persona que supiese más sobre ese continente en inglaterra desafortunadamente murió de fibres tifoideas como era normal por los países en los que se había en los que había había pasado y de hecho escribió varios libros que de hecho o bueno os recomiendo que si tenéis tiempo os leáis porque además son libros muy descriptivos con muchas fotos por cierto sobre bueno pues como bueno como era ese áfrica negra hace hace tanto tiempo no como fue fueron esos primeros descubrimientos aparte que ella escribía de una manera como muy poética siempre se la compara un poco con con conrad que como sabéis fue bueno pues como el gran viajero que escribió el secreto de las tinieblas no que es un libro así como muy como muy muy oscuro muy dramático entonces ella fue todo lo contrario de hecho como no tenía ningún tipo de formación como antropóloga ella se basó muchísimo en todo lo que era la información de los grandes exploradores como speak como barton que habían llegado a otra parte de áfrica antes que ella por lo tanto ya os digo os recomiendo que le echéis un vistazo a su obra mary kingsley una mujer fascinante con muchísimo carácter y que de hecho dejó bueno pues una gran un gran legado antropológico en inglaterra que paséis un buen día hasta luego